Hola amigos de Reality Chismes y Más Y bueno amigos en el avance del segundo capítulo de Acapulco Short Vemos que llega Fernanda Moreno a las vacaciones Y desde ya Karim me queda con Isa de no hablarle Es más, hacen una promesa que consistía en escupirse la mano y dársela Para comprometerse a esto Por su parte Fer menciona Se ve que Isa ya se desparasitó Haciendo referencia a los evidentes cambios físicos Que se practicó para llegar a esta nueva temporada Por otro lado notamos que Capitán Sin medir su fuerza llega a incomodar a algunos de sus compañeros Entre ellos a Karime Que al verse sacudida por el capi Le grita que ella estaba ahí Pero claro sin ninguna amabilidad Además hay un reto de baile en el tubo que se encuentra en la casa Donde parece que Yailin destaca Ya que menciona Cómo se atreven a retarme a un baile de tubo Cuando saben que soy la mejor También vemos un empujón de Jay a Diego Que ya percibimos que el TikToker Es bastante mala copa y desesperante Así como a Fer bastante interesada en Alba Ya que parece que quiere experimentar con otra mujer Además se ve que Jackie sigue ligando con Jay Ya que este muestra bastante interés en ella De tal manera que a través de un volado Busca acercarse mucho más a la nueva integrante Además se ve llegar a Nacha Y destaca que Isa ni siquiera la mira Mientras que Isa se dice preocupada Ya que no sabe si la chilena pretenda Agarrarla de los pelos Al final se escucha a la chilena confrontar a Isa Y en un evidente momento incómodo Le pregunta si no piensa hablarle Y bueno amigos suscríbanse para más noticias Cualquier otra novedad estaremos al pendiente